Salvador Sánchez Serén El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén le apuesta al desarrollo sostenible y para ello considera como eje fundamentales la reactivación de la economía, la ampliación del empleo, la conservación del medio ambiente y la atracción del comercio marítimo. En este sentido, las máximas autoridades de Centroamérica se reunieron en esta capital para analizar y discutir la implementación de los convenios internacionales de transporte marítimo en El Salvador. Y cada uno de los países centroamericanos, que somos una región y buscamos la integración de esta región, tenemos diferentes tipos de convenios ratificados. Algunos sí, otros no. Algunos les damos importancia, algunos otros no. Entonces buscamos homologar que todos los países centroamericanos podamos ir ratificando los convenios e implementándonos en nuestras regiones. De tal forma que veíamos que deberíamos de definir una estrategia de cómo lograr que los congresos, que las asambleas legislativas, que los ministerios de relaciones exteriores pudieran darle la importancia que requieren los convenios en esta materia. Para los expertos, es importante la homologación de las normativas vigentes en cada uno de los países de la región para aprovechar de mejor forma las nuevas inversiones. Por eso es sumamente importante que los países de la región tengan un papel activo y completo en el proceso regulatorio y de implantación de las normas internacionales. Si los países participan completamente, entonces se beneficiarán de la considerable mejora de los estándares de seguridad del transporte marítimo y de la protección del medio marino por los años futuros. Se reconoció que las medidas encaminadas a mejorar la seguridad de las operaciones marítimas, la prevención de la contaminación del mar ocasionada por los buques y la protección marítima serían más eficaces si se realizan en un marco internacional en lugar de depender de las acciones unilaterales de cada país, sin coordinación con el resto. El gobierno de El Salvador está convencido de la importancia de la ratificación y adhesión de convenios internacionales marítimos, ya que traería inversiones y beneficios comerciales. Por ello, la discusión de los mismos con los expertos de la región.